Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta el desinfraz que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Amado, me burraste de mí Me has lastimado tanto ¿Qué hay detrás de la fragilidad? Fuera, yo no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, yo no te amo No necesito más de tuya la goza Fuera, me has extraño ¿Qué te hiciste? Fuera, al fin y al cabo Que Berta, ¿qué es lo que está pasando? No tengo así nada Mira, Berta Nada de lo que te haya pasado Es más importante que tu persona No puedes seguir dañarte así No traigas regalos Ya vete, ya voy a estar ¿Ya acabaste con tu hermano? Que ya me estás cansando Sí, mamá, quiero que sepas que Esto ya hay ¿Ve? No me dejas vivir Ah, la clase de historia va a empezar ¿Vienes o no? Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, yo no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, yo no te amo No necesito más de tuya la goza Fuera, me has extraño Me cortó todo por la paz en sano Fuera, yo no te amo ¿Qué te hiciste en el cabello? ¿Por qué estás pintada así? ¿Por qué? Porque se me hincharon las ganas Por eso Te burlaste de mí ¿Por qué estás pintada? ¿Por qué estás pintada?